Música Soy Galapín, de 2015 a 2019 fui concejal del Ayuntamiento de Barcelona, concejal de participación y de Ciutat Bella, que es como el distrito centro, la ciudad dentro de la ciudad. Estuve también dentro del grupo impulsor de Barcelona en Común y las candidaturas municipalistas y previamente venía del mundo de la ocupación y la lucha por el derecho a la ciudad y los derechos y libertades en la era digital. Música El Estado español vive una crisis habitacional desde hace muchos años que además muestra claramente quién se beneficia de un sistema capitalista extractivo y quién paga las consecuencias, donde se han socializado las pérdidas y se han privatizado los beneficios, sobre todo en el caso de las entidades bancarias y eso, al final esas cosas pasan en lugares y los lugares que más sufren esto son las ciudades. Barcelona tiene además una larga tradición de reivindicación y de luchas sociales, donde el tema de la vivienda, pues desde el movimiento de la ocupación, que tiene su punto álgido en los 90, hasta V de Vivienda, la plataforma afectada por la hipoteca, tiene una parte central y además porque esa crisis habitacional ya no afecta solo a las clases populares que podrían no importar a los poderosos, sino que empiezan a afectar también a las clases medias y es una clara evidencia de ese 99% contra el 1%, por decirlo de alguna manera, y además mucha de la gente que venimos de movimientos sociales y constituimos la candidatura venimos precisamente de esas luchas y entre otras Ada Colau fue la portavoz del movimiento por el derecho a la vivienda más importante del Estado español, que era la plataforma afectada por la hipoteca. Bueno, una de las clases que fue más difícil de gestionar cuando llegamos al poder fue la gestión de las expectativas, no era nada concreto, sino la gestión de las expectativas. Y aquí, evidentemente, una de las clases que cuesta mucho es poder socializar quién tiene competencias en qué, de hecho, uno de los grandes problemas de vivienda que hay en la ciudad de Barcelona tiene que ver con el precio abusivo de los alquileres, que es una competencia estatal y que las ciudades no podemos regular, pero a pesar de eso nos hemos puesto rápidamente a trabajar a subsanar el hecho de que durante décadas ha habido antipolíticas públicas de vivienda. Entonces, se ha promovido mucho la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, que esto hasta ahora era en régimen de compra y además al cabo de 30 años esa vivienda pública pasaba al libre mercado, ya no estaba protegida. Se han incentivado nuevas formas de tenencia, es decir, solares que se han hecho concursos públicos para que puedan ir cooperativas en régimen de cesión de uso, es decir, esta fórmula no especulativa. Los alojamientos temporales que ahora se instalan en el gótico y luego se han hecho otras políticas más como para abordar la urgencia, que es una unidad antidesahucios, que antes no tenía el ayuntamiento, no incidía en los desahucios. Se han modificado las ayudas al alquiler, por ejemplo, ahora la gente que no tiene ingresos o la gente que no tiene papeles puede acceder a las ayudas al alquiler y se ha empezado también a trabajar para poder trajer algún tipo de alianza con aquel sector privado que no pretende hacer los beneficios rápidos y estrambóticos y que puedan también construir vivienda más alquiler. Y aparte, hemos usado como todas las herramientas urbanísticas a nuestro alcance y una de las grandes medidas que se aprobaron fue que a partir de ahora toda nueva construcción o gran rehabilitación de edificios de más de 600 metros cuadrados privados tendrán que tener el 30% de las viviendas resultantes que sean vivienda protegida. Es decir, es la primera vez que lo que se hace es corresponsalizar al sector privado para abordar la crisis habitacional. Dicho esto, otras cosas centrales que hemos hecho, menos tangible, pero es el hacer alianzas para increpar y para interpelar al gobierno central que es quien tiene en su mano hacer legislación que penalice la especulación de manera definitiva y que haga que el sector privado sea corresponsable y se regulen los precios de los alquileres. Yo creo que, por ejemplo, en Barcelona empezó la plataforma afectada por la hipoteca y la Asamblea contra la pobreza energética, que de alguna manera es decir, cuando tenemos un problema de vivienda, tenemos un problema también de calefacción, de servicios básicos, donde hay grandes compañías eléctricas, grandes compañías del agua que se están enriqueciendo a base de nuestros derechos básicos. Y eso tiene una vertiente medioambiental y ecologista bastante importante. El movimiento por la vivienda también ha hecho alianzas con aquellas plataformas vecinales que están luchando contra la masificación turística y la consecuencia que se obtiene para los barrios, también a nivel ecológico, el tema de los cruceros, la ampliación del aeropuerto, pero también cómo influye la masificación turística en la morfología comercial de nuestros barrios y en esa pérdida de identidad que acaba generando una excursión no solo a través de la subida de los precios, sino también a través de la pérdida de capacidad de generar vínculos y crear comunidad en el espacio público o de abastecerte con productos básicos, porque los comercios ya no responden a las necesidades de los vecinos, sino de ese visitante efímero que consume la ciudad y marche. Entonces, yo creo que de alguna manera el movimiento por el derecho a la vivienda, a pesar de las urgencias que tiene que atender, sí que ha conseguido trazar alianzas y de hecho es en esas alianzas y en esa transversalidad donde se da la capacidad real de transformación. Gracias. 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 Gracias.